¡Ay, que me gustan muchas dudas! Y yo estoy en un segundo móvil. Y estamos aquí en la historia de 5. Y es que si llego a Los Santos. Óperame en el mapa, si es que lo pueden o no me lo pueden ver. Pero ya llegaron a Los Santos. Según el cine de Mar... Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta. ¡Ay, cómo! Me tiene un muerto y resucita. Ya sí, ya sí, 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 sí. Pero... ¡Mucho cabrón! ¡Mucho cabrón! Tuve... Te luto por ti. Y estabas muerto. Y eras tu mejor amigo. Pues se adivina quién... A ver, no entendí. No, no, no leí. Ve el departamento del Primo Güey. O sea, del Primo de Güey. Del Primo Güey. A ver, voy a ver qué tiene. Ah... Y yo decía... Oh my God, está aquí en una sala de... Yo decía que era el Primo de Franklin. Porque como dijo que tenía un primo. Y... Cuando empezamos por venir a ver la misión de Tonja... Pues... Dice que... A este... Franklin tiene un primo. Y yo... Creí... Que era este. Uh... Adiós, mis dios. Bueno, había una intención. Así que... Llegó. Bueno, ya aquí yo llegué. Ya estoy cerca. Y en lo que... Conducía... Ahí acabó el episodio. Pues en lo que conducía... Se weía hacia donde estaban... Los Flos. No. Y acá... Pues... Trevor lo contó una historia. Y... Me di cuenta de que... Trevor es que nadie se... Entonces... ¿Y Michael conoció a... Saman... Amanda? En un club de striptease. Primo! Fl... Floyd! Oye... ¡Voy! ¿Qué hable de Trevor? Uh! 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 Ok, 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 ok. ¿Qué? Tu primo... Tarado. Necesitas el rocero de mierda. Levántate y te hayamos de fumar rápido. Oh, shit. Pobre tú. ¿Por qué estás fumando a frente por ahí? No, 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 aquí. No puedes fumar a frente aquí, en frente. No puedes fumar aquí, ok. No puedes fumar aquí. Pudo el tiempo. Entre días que atraparon la cama, no se desmoronó. Tienen que irse los dos. Si mi novia se entera de que traje invitados, lo matará. Y ya, si no le gusta a tu familia. Pero si algo es más. Sí, sí, de acuerdo. Que es que no hay... no. Pero no tengo alcohol. Pero habrá algo... no sabido. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Ok, no cancelé muy rápido. Yo puedo... Usar los elementos de flight como requisito para guardar... ...y de... 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 Sí, apuesto que sí. Aunque claro, lo señor queda... ...ucitado. ¿No es genial? Sí, bueno. Me metí en una situación un poco complicada. No me digas, hermano. Nada de eso. Voy a hacer un amigo, un mejor amigo sin sistema, y luego me largo con el dinero. Y voy a ir a una enorme mansión. Es un incómodo. Es una manera de ver, es una manera de verlo. ¿Tienes otra alguna forma de verlo? Porque a mí no es... Pero hay mucho tiempo, amigo. Estuve en el programa de persecución de testigos. Eso es genial. Fantástico. Perdona. Perdona. No estás en mis morales. Amanda, me alegro de ver... Amanda, me alegro de verte. Te he dicho de menos. Estabas antes, antes estabas gorda. Moñizaste las nuevas, por cierto. Jimmy. Estabas más delgado. Que no puedo culparte. ¿Tú quién eres? No, mamá. No, mamá. No, mamá. Soy fraile. Dios mío. No, no, mamá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una... 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 Se acabó... Se acabó... Tengo seguridad... ¡Seguridad! ¿Qué carajo te dijiste? ¡Alto ahí cabrón! ¡Quieto! ¡No! ¡Bolas! ¡Puta madre! ¡No! Aquí viene pucha cabrón... Te hice una más agradecida... Me cae... Te voy a decir que la... Salvan de que se la peguen a violé... Es más... Te estoy humillada... Te voy a poner el brinco... ¡Ay Mike! Me dijo Mike... ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Mierda! 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 ¡Salí! ¡Sube el camión! ¡Sube el camión! ¡Vete negro! ¡Vete de aquí negro! ¿Dónde está mi carro? Estupear ese pendejo... Creo que... Creo que... Sé por qué... Tracy baila así... Su madre era stripper... Ah... Es una ingenuidad... Como el padre era... ¡Oh my god! ¡Soy potente con esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Cuánto soy más potente! ¡Siento que voy más rápido con esto! ¡Siento! ¡Siento! ¡Mierda! ¡Así va a llegar más rápido! ¡No! 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 Un momento llevamos un auto de carrera... ¡Eso de Rum Rum! ¡Ya lo vi! 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 ¡Qué triste madre! ¡Se va... porque se metió con Frank, yo, con Tracy, Franklin, pero, se las va a ver con Trevor, se metió las vías, se metió las vías, oh my god, que clase de persona, además de yo, además de mí, hace eso, me sentimos un poco con él, pero, intentando matarlo, nos llamó tu coñecito de juguete, quién sabe qué le sucederá, mierda, me gusta el que es la chinga de tu madre, muchos carros mamones, ah, carajo, o este güey va muy rápido, yo voy muy lento, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi llorando, cuente, carajo, mierda, es que, bueno, no puedo alcanzar, es un punto determinado, qué pedo, mmm, hay 10 putos minutos en los atos, fíjate, el chubo perro es el famoso, pero, pero, ¿qué? lo atraparemos, lo atraparemos, lo atraparon como un Pokémon, le dirán al chubo perro, sí, bueno, yo no sé cómo se llama, pero, si no soy en el río, pero, este, mmm, no sé cómo se llama, pero, como, el chubo le dijo chupaberdas, yo, chupaberdas, Uhhh se detuvo, se detuvo, se detuvo, se detuvo. Ay tu pinche triste madre. Ey, chicos, ey. Acabada en las filas. No venía nada malo. Mira esa chiquilla se acababa. Aunque Dios me... Mucho pellejo. Se te va a estar mal. Yo solo soy un famoso idiota, de la primera fila que intenta aprender algo. Tengo muchos problemas ahora mismo. Aparte de que tú quieres matarme. Tengo varios juicios de por acoso sexual. Y demás he visto, he sufrido. Pero dejar de masturbarme lo hago hasta el... Por su talento. Y decir que... En vivo no. No tengo nada de talento. Claro lo que dice. Si. Si es de tu hija. Deberías que ir a asignarlo. Puto joder cayó en... En... Tipo. ¿Tú? ¿Qué te son de bienes? De acuerdo. Oh my God. Esta... Ok. ¿Qué haces? Ahora quiero que bailes... ...seualmente. Vamos. Pero no hay música. Ya se me enojar, eh. Bañale. Bien. Ja, ja, ja. ¿Qué diablos es eso? Muy bien. Ahora quiero ver cómo bajas... Cómo bajas actualmente. Quiero ver... A ver. Más abajo, Dios. Más abajo. Vamos. Por favor. No me amas. Tengo que salir... Una portada de una revista. Ok, vamos. Levántate. Por favor. Levántate. Ahora antes de que cambie de puñón. Me agarré con mi cámara imbécil de mierda. ¿Sabes? ¿Va a ver esto? No. Me voy a casa. Voy a venir a hacer algo... ...de 90 años. Ya se cerró... ...de 90 años. De ahí. Me gusta hablar. Estoy a punto de decirme lo mismo. Ok. No me voy a... ...lo más punto que pueda. Eh. Nuevo contacto. Trevor. Tengo una misión de Trevor. Y una misión de Michael. Y bueno. Eh. Me está resucitada. Ah, no me tengo un trofeo. Y bueno. Aquí voy a dejar yo el video. Denle un like si les gustó. Suscríbanse. Comenten. Vengan a ver más lejos. Denle un like si les gustó. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Reyes. Se dan a caballito en la descripción. Adiós. Se quedó muy cortito pero... Yo no. Hicimos algo muy bueno. Y adiós.